Los colegios desde primaria infantil, normalmente los colegios razonables, sobre todo los públicos, sí que trabaja mucho el tema de la igualdad de género y tal, pero desde un punto de vista a lo mejor humano, lo que sí que habría que trabajar más es en la igualdad en los libros de texto. O sea, que yo me conto, porque doy bastantes charlas en colegios, que el tema de la igualdad de género a nivel humano, a nivel social, sí que se trabaja en muchos colegios, no sé si en algunos no, después de tanto pin parental y esas cosas, pero en los normales sí, irrazonables, pero como una actividad humana de ciudadanía, pero luego los libros de texto, por mucho que tú hables de ciudadanía y de justicia social, si no hay referentes femeninos, pues evidentemente tenemos un problema y eso hay que empezar desde muy pequeñitos, porque lo que sí yo he detectado es que cuando doy charlas, yo doy charlas desde primaria, bueno, hasta de infantil, alguna vez me atrevo, es que lo primero y segundo de primaria yo no tengo ni niños ni niñas, hay allí ojos mirándome y mirándome y queriendo hacer lo que yo hago y respondiendo a todo lo que pregunto y a partir ya de tercero y sobre todo de cuarto de primaria las niñas desaparecen y eso es muy triste, a mí me da mucha rabia, me enfado y no lo entiendo, digo, pero ¿por qué? Si yo soy una niña y me gusta mucho esto de las mates, pero algo, evidentemente, algún mensaje estamos mandando o algún estereotipo estamos mandando porque desaparecen muy pronto de esa escena. Por supuesto, la sociedad es lo primero, o sea, yo te lo digo ya no solo, por ejemplo, es una cosa yo reivindico, el problema está en los libros de texto, por supuesto, yo acabé la carrera de matemáticas sin saber que Néder era, Emi Néder era una mujer, de hecho me enteré cuando yo era matemática, dije, es una mujer, o no, de hecho descubrí los trabajos de mi Néder, pero no sobre anillos, que era lo que yo había estudiado, sino sobre los teoremas de simetría y digo, oíste, se llama como Néder el de los anillos, no, no, era ella la de los anillos, o sea, que eso hasta en la universidad yo acabé, era ya licenciada, de hecho era doctora cuando me enteré y no sabía que era una mujer, o sea, que ni siquiera los que hay lo sabemos que existen. Pero digo que esto ocurre, pero la culpa, o sea, no solo es de los libros o la causa, por no decir la culpa, que suena un poco judio-cristiano, no es solo de los libros también de la sociedad, es un poco lo que pasa, lo que yo siempre también, aparte de lo de la igualdad de género, que es el centro de este evento, con las matemáticas, o sea, la gente habla más de matemáticas, pues entonces los niños entran al colegio odiando matemáticas, antes de estudiar matemáticas, y las niñas saben que no quieren ser ingenieras o no quieren ser matemáticas antes de saber lo que significa ingeniería o matemáticas, porque no hay referentes, o sea, ni en la televisión no la ven ya los jóvenes, pero ni en la sociedad, ni en el cine, ni en nada, entonces eso es un problema que no es de las niñas, es de toda la sociedad, porque estamos desperdiciando mucho talento. Pues no, o sea, tú quieres ser científica, lo puede ser, que yo animo a quien quiera ser científica, como ha dicho Marita en su intervención que ha sido espectacular, que el que quiere y la que quiere puede, pero de momento las políticas, o sea, sí que hay mucha reivindicación en eventos, mucha concienciación de la brecha de género, de la diferencia entre mujer y hombre en la realidad, porque tú sobre el papel negro sobre blanco, las oportunidades de una mujer y de un hombre en la universidad, que es donde yo me desenvuelvo, son las mismas, no puedes decir aquí hay injusticia porque no las hay, porque no están teniendo en cuenta la realidad social que es, lo que significa ser hombre o ser mujer, pero no se ha hecho nada, o sea, desde las administraciones todavía, por ejemplo, en el hecho de la carrera, en el diseño de la carrera de investigación en España, todavía se sigue penalizando a la tarea de la mujer, bueno, no es de la mujer, perdón, a la tarea que sigue recayendo sobre la mujer, que es la del cuidado, y no me refiero a los niños, me refiero a los niños, a los abuelos, a las suegras, a los maridos incluso, que es una labor que se hace social, es un trabajo que se le quita al gobierno de su estado de la parte del bienestar social y eso todavía no hay nada de verdad, bueno, ahora hay algún proyecto pequeñito, pero tímido, cobarde, diría yo, pero todavía no se ha hecho nada serio. Yo siempre digo a las niñas, digo, mírame la cara que tengo, yo soy feliz, me han hecho muy feliz las matemáticas y evidentemente, y además, o sea, yo hago matemáticas que parece una cosa así muy guau, muy seca, muy inhumana, y evidentemente, y un poco eso de lo que quiero hablar es, las matemáticas ahora mismo son una de las herramientas más poderosas para ser solidarios y para mejorar el mundo, porque ahora está en manos todo lo que viene a ser inteligencia artificial y diseños de algoritmos de inteligencia artificial que pueden ayudar a la gente con Alzheimer, a gente con trastornos de espectro autista, incluso a detectar el grado de integración de la población inmigrante en una cierta ciudad, simplemente por el flujo de Twitter, todo eso se hace con matemáticas, o sea, que ahora, si de verdad quieren ser personas que salven el mundo, solidarias y que ayuden a la humanidad, que estudien matemáticas, porque es la forma más fácil, va a ser la forma más potente, más potente que nunca en la historia de la humanidad, de ayudar al ser humano haciendo matemáticas. Gracias.